hola hola chicos qué tal bienvenidos a super toys collection esto es lo que tenemos para hoy hola hola chicos bienvenidos a super toys collection muchas gracias a Iron Man patata por esta presentación y aquí tenemos a lego super héroes de la era de ultrón esta vez los avengers estarán peleando Iron Man y Ultron vamos a ver qué versión es estas son escenas que podemos armar bueno no hay que perder tiempo y abrimos la cajita bueno aquí tenemos el manual de instrucciones aquí está el ultrón no esta no ni escena esta vamos a armarla pronto y acá tenemos los personajes tenemos a Tony Stark o nuestro Iron Man por este lado y Ultron y miren estoy viendo a triple no es ultrón y su sequito y aquí está su casco para diferenciarlo de los demás ultrones digamos que es el ultrón prime ok entonces no perdemos tiempo y armamos comenzamos con Iron Man ok entonces tenemos a nuestro Iron Man y a nuestros tres Ultrones y cuál es el líder yo soy el líder esperen esperen no se peleen aún tenemos que construir a los dos muy bien entonces mi pequeño superhéroes a construir entonces por obra y magia de mis monos aquí tenemos a ultrón en realidad hemos usado a los tres ultrones que teníamos para armar la misma nave pueden verlo hay uno hay otro y el central o el digamos que el prime y aquí también tenemos a nuestro Iron Man él se encuentra listo para volar nuestro Iron Man vino con un Jumper y vamos a tratar de usarlo en otro sentido muy bien chicos tumbamos a ultrón si no olviden suscribirse a nuestro canal de super toys collection y darle un me gusta a este vídeo hulk listo para pelear listo vámonos jajajaja crearé un mundo nuevo donde reinará la paz jajajaja pero destruyendo este mundo jajajajaja no te lo permitiré deten tus planes ultrón o te tendremos que destruir nunca ya que tomar esto Stark Stark es débil pero yo no ahora faltas tu oh oh Ahhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhhhh Jajajajaj also Grandote ¿Te encuentras bien? SI Solo fue un rasguño Yani ya veo Bueno chicos eso es todo por hoy ¡Gracias!